Ya, ya, ya Con gusto vengo a cantarles este muy alegre son Pa' quitarles la tristeza y alegrar el corazón No desvento a sufrir, solo creo demostrar Que el puro caliciense abrigo a cantar Y se empezó a morir Y al tomar por andar, somos hombres que cumplimos No nos sabemos la paz De que el puro caliciense abrigo a cantar Con gusto vengo a cantarles este muy alegre son Que bonitos somos altos cuando estrés se va a cantar Muy famosos son sus chavos y la Virgen de San Juan Es muy bonito Jalisco por el puño y ahondar Una de las artistas y dos ciudadanos van En el amor de mi a cantar De que el puro caliciense abrigo a cantarles este muy alegre son De que el puro caliciense abrigo a cantarles este muy alegre son De que el puro caliciense abrigo a cantarles este muy alegre son ¿Qué? ¿Qué cartas? ¿Eh? ¿Nos las pueden pedir, eh? ¡Ja, ja, ja! Pida, Pancho Gracias compañero, mi cartas Porque te vas Es una pinta para Pancho o el Royal Prestige, el Mero Mero Que lo vamos a hacer ¿Qué hago? ¿Estás cocina o qué? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Besos! 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 Los que utilizaron fue... Bueno, que ellos de Lupita, Marcos y todos ¿Qué quieres celebrar? ¡Pero, no lo ves para ti! ¿No, para ti? ¡No, para ti! Se quedó para su cumpleaños también ¿No? Yo estoy muy celoso No, gracias, gracias a todos este Por detalles, por hacer a que se quedara Solo dijo que era su cumpleaños Seguían festejando cumpleaños Gracias Gracias a todos por estar acá Por este detalle Gracias por el detalle Dijo que me la comí Pensé que era para un bello de flor Bueno, que siga Pida una Que cante Lupita Que cante Lupita ¿Quién quiere cantar? ¿Nosotros? ¿Dos qué? ¿Tequiles? Sí, dos tequiles más y canta ¿Ya? ¿Están artistas? ¿Cuál te gusta? ¿Somos seis? ¡Solidamos a todos! ¡Happy Boy! ¡Happy Boy! ¡Happy Boy! Bueno, por ahí Y mi boca de ruido, y mi baleja, y jugarlo, si quieren saber quién soy. Pregúntenselo a un pupido, yo soy un muchacho alegre, yo quiero estar recibido. Tengo un par de caballos, para la revolución, como se llama el tornillo. Tengo un par de caballos, y otro se llama el tornillo. Tengo un par de caballos, y otro se llama el tornillo. Tengo un par de caballos, y otro se llama el tornillo. Tengo un par de caballos, y otro se llama el tornillo. Tengo un par de caballos, y otro se llama el tornillo. Tengo un par de caballos, y otro se llama el tornillo. Tengo un par de caballos, y otro se llama el tornillo. ¿A ver, de quién es cumpleaños? ¿De nadie? ¿A quién van a despedir? A él. Señor, está usted sin trabajo desde el día de hoy. Está despedido. ¿A dónde lo van a mandar? ¿A México? Ay, oigan, no cabemos en las maletas. Me lo paga a mí, pero no... Me lo paga a mí, pero no... ¿Para lo que era aquí? ¿Me lo paga? ¿Me lo paga? Sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Vente amigo, vente. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. El aplauso para mi hijo, que se oiga fuerte el aplauso, mi hijo. Que se oiga fuerte el aplauso para mi hijo. Mira, mi hijo, venga a darle un beso al que le dio la vida, mi hijo. Bueno, se quiere en el cachete. Una piedra en el camino, me enseñó que mi destino era rodar y rodar. Y rodar y rodar, rodar y rodar. Después me dijo un arriero, que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. No tengo dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me mandeja, pero sigo siendo el rey. Gracias, gracias. El que sigue. Lupita, se sabe, ya lo sé, y si no, ahí se la vamos diciendo. La de ya lo sé. ¿Se la saben? Ok, vente Lupita. Déjalo un ridículo, déjalo un ridículo. ¿Eh? Ya. No, 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 no. ¿Estás en querida? Cierrame las puertas en la cara, pásame con otra por enfrente, grítame que no con la mirada, para ver si dejo de quererte, vuélveme a decir que no me quieres, para que me quede bien clarito, para ver si en todas las paredes, dejo de escribir, te necesito. Y ya lo sé, que aunque llore, te pida y te implore, no vas a volver. Y ya lo sé, pero a mi corazón, como diablos, se lo hago entender. Sé, ya lo sé, que aunque tú no me quieras, yo siempre te recordaré. Cierrame, mírame, dime que aunque te pida y te llore, te ruegue y te implore, no vas a volver. Y ya lo sé, que aunque llore, te pida y te implore. No vas a volver, ya lo sé, pero a mi corazón, como diablos, se lo hago entender. Y ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé, que aunque tú no me quieras, yo siempre te recordaré. Mírame, mírame, dime que aunque te pida y te llore, te ruegue y te implore, no vas a volver. ¡Adiós! 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 Y si no vuelve, que deje dicho. ¡Otra, Lupita! ¡Otra! ¡Adiós! 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 A ver, para los señores mantilones, ¿cuál le quieren dedicar a las muchachonas? ¡Adiós! 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 Le dirás a la vaquilla que se baje para el plan Que ya se le muere de hambre el becerro gavilán Le dirás a la vaquilla que se baje para el plan Que ya se le muere de hambre el becerro gavilán Le dirás a la vaquilla que se baje para el plan Que ya se le muere de hambre el becerro gavilán Le dirás a la vaquilla que se baje para el plan Que ya se le muere de hambre el becerro gavilán Le dirás a la vajilla que se baje del mojote que ya se le muere de hambre el becerro capirote Le dirás a la vajilla que se baje del mojote que ya se le muere de hambre el becerro capirote Le dirás a la vajilla que se baje del mojote que ya se le muere de hambre el becerro capirote Ahora viene un camarada, ahora viene el averiado, que se lo trae aquí, y otro que se le ha enterrado. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.